Mi emoción es volver a la gente a disfrutar, compartir una experiencia única que vivimos este año en el Salto Ángel, la cascada de Waterfall más alta del mundo. Y la verdad que muy orgulloso, no solamente de sembrar este mensaje aquí en este público, sino sobre todo de recibir la calidez de Aruba, de su gente, y de verdaderamente poder acompañarnos a vivir una vida donde el miedo sea solamente una faceta más y no nos identifiquemos con él. Creo que por los aplausos, la asistencia y las preguntas, creo que la gente estuvo muy contenta. El mensaje del documental es, después del miedo, todo nace. Y tiene que ver con justamente afrontar el miedo no como un enemigo, sino como algo que es parte de nuestro camino, algo que es parte del camino a ser valiente, algo que es parte del camino a asombrarnos a nosotros mismos. Yo creo que sí es una perspectiva de vida que los puede impulsar a no solamente vivir sus miedos desde otra perspectiva, sino vivir sus capacidades desde otra perspectiva. Y entender que en paisajes tan majestuosos, donde uno se siente tan pequeñito, también uno conecta con su propia grandeza. ¿Tienen un no y un sí? ¿Es fácil? No se trata de fácil o no, es necesario, es estratégico, es fundamental. Es casi como respirar, porque si no, terminas no respirando. Agradecer a toda la gente de Aruba, a toda la organización del IMAX, a toda la organización paralímpica, a toda la organización, a toda la gente que vino, a toda la asistencia, a la esencia de esta gente maravillosa, de esta isla, que literalmente la llaman One Happy Island, y One Happy Island without Happy People, es como, no tiene sentido. Me hace feliz haber estado acá, y les deseo que esa felicidad la sigan esparciendo por todos lados. ¿Tienes su próxima aventura en mente? Bueno, mi aventura en mente es poder llegar a mi casa, y continuar con la vida, que es la mayor aventura que podamos tener.